Como podemos ver, mis amigos de YouTube, encontré un alacrán, está vivo, aquí tiene el aguijón, ve, ese animalito muerde porque muerde y arranca. ¿Qué puto es lo que tiene en la pata? Es algún insecto que quería comer, pero yo me lo voy a terminar de comer con todo insecto. Ah, tiene una... Es cuestión de elote, yo más bien... Sí. El nariz, el nariz, vení que lo... El beso negro de él. Me quiso morter, me quiso morter, pero lo vamos a castigar. Porque el canuco se le corta un solo, o sea, agarra y después le corta. ¿Me mete en la boca? Se le puede masticar patita por patita. Pero lo mastico de un solo. En la cara. ¿Serial? Tiene un sabor como a yuca tierna. Don Germán, dirá. Don Germán. Y todos mis amigos de YouTube, se los recomiendo mucho. Para la fibra. Gracias. Gracias.